Intecfra es una empresa que nace en Guadalajara, Jalisco, en el año 2011, con una visión de negocio integral que busca ayudar a nuestros clientes a ofrecer más y mejores servicios que los lleven a destacar entre sus competidores. Intecfra está conformado por un equipo de especialistas energizado, dinámico y en constante desarrollo para cada una de las unidades de negocio que ofrecemos. Trabajamos siempre para tener una completa integración con nuestros clientes en toda la República Mexicana. Nuestra meta es hacer de la tecnología un aliado que ayude a su empresa a ser segura a través de soluciones que protejan su información y la continuidad de la operación. Dinámica. Proporcionando servicio con disponibilidad 24 horas. Disponible. Integrando plataformas de comunicación unificadas. Rentable. Con tecnología que permita economizar su operación y aumentar las utilidades. Gracias a nuestro centro de servicios Intecfra podemos ofrecer soluciones en… Renovaciones administradas de cómputo. Administración de centro de datos. Redes, energía y control. Networking y seguridad de datos. Desarrollo de software. Productividad, almacén y logística. Inteligencia artificial. Para lograr nuestra meta, contamos con un equipo de trabajo interno especializado que nos permite generar una experiencia única buscando la satisfacción de nuestros clientes para brindar soluciones que generen valor. Nuestras oficinas corporativas están ubicadas en Guadalajara, Jalisco y nuestras oficinas comerciales en León, Guanajuato y Ciudad de México. Contamos con ingenieros en sitio ubicados en diferentes localidades. Para conocer más, ponte en contacto con nosotros. Intecfra. Infraestructura unificada. Proteg buckello. El tiempo favorito. Excis. Divas de un equipo blanco. VAS Ivy Y a todo. VASí. VAS efforts. Cortoman en la sección visita relied a la tuya versión en contacto con información y aide a visitar los proyectil EEUU supra que ubicaciones. VAS. VAS. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. It comes from an IT partner with a proven track record of helping businesses make the impossible possible. So you can spot the extraordinary in everything. Behind your airline, we make cloud orchestration as powerful as it is simple. We run your infrastructure on a software platform that just works. Your IT managers get the runway they need to scale without compromise. And your customers can jet set anywhere their hearts desire, safely and on time. Behind your customers' ride, our software makes complex cloud management a thing of the past. With more time on hand, your IT admins can stay focused on things that matter. Like ensuring the best gear in the world gets to market. Behind your bank, there's a future-proof cloud platform that allows you to seamlessly move apps and workloads between clouds. Freeing your developers to build secure, innovative apps that your customers can bank on. We simplified legacy infrastructure and made it invisible. And now we're doing the same for cloud complexity. So you can focus on the magic you create. Because what we do is invisible. What you do isn't. Cloud. On your terms. Nutanix. My name is Israel Díaz. I'm from Puerto Vallarta. And I'm just coming to a few minutes from Puerto Vallarta to Guadalajara. You will ask, we're very short. We're in the state of Jalisco. We're at exactly 4 hours of distance. But this time it took me to do 8 hours. There was an accident on the road. In which I had to stay ator for a few hours. But we're here with all the attitude. We're very happy to be with you. And today we're going to have a few beers for amenity. We're going to have a few beers that we're having. We're going to have four beers. And I'm really happy. I'm very proud. Because we're going to have a few beers. We're going to have a few beers. Les hicieron llegar unas pachitas, unas cervezas. Son de color rojo. Con esa vamos a cerrar la noche. Pero les platico un poquito que esa cerveza, pues yo la hice, ¿no? Entonces espero en verdad que les guste. Va a ser una cerveza como de postre para finalizar con este saborcito dulce. Que como lo amerita una muy buena reunión. O una muy buena comida o cena, ¿no? El día de hoy vamos a degustar varias cervezas del segmento Pilsner. Hay tres segmentos cerveceros muy populares. Existen las Ale, existen las Pilsner y las de baja fermentación. Hoy vamos a trabajar directamente nada más con las Pilsner. Un tipo de cerveza de origen checo. A esta cerveza se le da este nombre por las personas que viven en esta ciudad, Pilsner, en la República Checa. Es un tipo de cerveza bastante fácil de entender, bastante fácil de disfrutar. Tiene notas quizá no tan intensas como son las Ale, como son las oscuras. Por el tipo justamente de cocción de los granos con los que trabajamos para hacer estas cervezas. Muchas gracias. Sí, ya me imagino. Dígame, ¿con cuál empezamos? Mira, vamos a empezar primero con Allende 100. Es una cerveza prácticamente nueva en el mercado. Digo nueva porque comparada con el montón de marcas ya nacionales que tenemos en México, que son artesanales, te lo paso. Y no se diga las comerciales, ¿no? Esta Allende obviamente es de, originaria de San Miguel de Allende, del estado de Guanajuato. Es una cerveza, como te lo platicaba, quizá nueva en la industria. Tiene cuatro años, pero justamente esta cerveza, Allende 100, ya ganó un premio, una medalla de plata en el pasado, bueno, hace dos años, en el concurso nacional de cervezas. Y justamente esta cerveza que tenemos aquí, que es una Light Lager. Como les platicaba, vamos a trabajar mucho con las Pilsner hoy y la Lager es un tipo de Pilsner, ¿sí? La Lager, mucha gente escucha este nombre y dice, la Lager es una cerveza Light. No, Lager es un tipo de cerveza, Light es un tipo de cerveza, ¿no? Las Light generalmente son de baja caloría y baja graduación alcohólica. Las Lager son de origen alemán y quiere decir que pasaron por una fermentación muy, muy lenta. ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente las dejan fermentando en subterráneos, en sótanos, donde la temperatura es más baja. Y por ende, las levaduras que convierten todos los almidones de los granos en alcohol, pues lo hacen de manera más lenta. Me imagino que todos ustedes ya saben cómo se procesa una cerveza, ¿no? ¿Ya lo saben? No, no lo saben. Yo no, Israel, ayúdanos. Claro que sí, pues bueno, vamos a empezar entonces desde la base. Yo la proceso tomando, hermano. La proceso tomando, muy bien. Ahí sigue fermentando, déjame que lo digo, ¿eh? Para hacer una cerveza necesitamos cuatro ingredientes siempre, sí o sí. Que son el lúpulo, ese saborcito amargo que tiene la cerveza. Ustedes lo han sentido tanto en la cerveza doméstica, comercial y más en las artesanales. Lúpulo es un tipo de semilla, es el resultado de una florecita y es muy, muy amarga. Siempre vamos a poner el lúpulo en la cerveza. Otro de los cuatro ingredientes es el agua, ¿no? Estamos frente a un producto líquido, entonces necesitamos de agua. El tercero son los granos con los que vamos a hacer la cerveza. Generalmente se hacen con cebada, con centeno, con trigo, hay de arroz. Ahora sí que cualquier grano que contenga almidones, no azúcares, ¿eh? Ojo, no azúcares, almidones. Y el cuarto ingrediente, yo creo que el más importante son las levaduras. ¿Qué son las levaduras? Es una bacteria, es un microscopio, es un ser que está en toda la tierra, en todo el universo prácticamente. Y obviamente como cualquier ser vivo necesita alimentarse. Entonces este ser microscópico lo que va a hacer es comerse el azúcar de los granos. Pero para que el grano tenga azúcar tiene que pasar por un proceso, el cual es la cocción de los granos o el tostado de los granos. De ahí viene la separación de los tipos de cerveza. Entre más tostado está un grano, más oscuro es el color de la cerveza y por ende el sabor va a ser un poquito más intenso. Quizá hayan probado alguna Stout, alguna Pale Ale, una Indian Pale Ale. ¿Qué Stout? Las Stout que son oscuras, que prácticamente están viendo como un chocolate. Como un chocolate, como un café expreso, hasta la espuma. Exactamente eso es gracias al tostado. Como estar tostando café y después procesarlo para infusionarlo, ¿no? Más o menos así funciona el tema de la cerveza. Todos estos los granos, perdón, de los granos que estés trabajando, los mezclas con agua. Cuando hay contacto con agua, los granos cambian todos sus almidones por sacarosa. Es un proceso que se llama sacarificación. Cuando un grano entra en cocción, generalmente vas a convertirte, digo, todos los almidones en sacarosa. Entonces, cuando ya hay sacarosa, ya hay azúcar. Ahora sí llega esta bacteria, que la conocemos como levadura, y se van a empezar a comer el azúcar de los granos, ¿no? Ahora, las levaduras son bien interesantes, porque esto me recuerda mucho a mi madre cuando salía más jovencito a tomar con mis amigos, que siempre me decían, han dicho, hijo, ya te vas a ir a tomar, y una palabra, ¿no? Que quizá ya todos la sabemos, o todos, no voy a llegarme a decir, no es necesario mencionarla. Pero exactamente, las levaduras, eso es lo que convierte en todo lo que comen. O sea, se comen el azúcar de los granos, ¿y qué es lo que van a pasar? Se van a sentir llenas, como cualquier ser vivo que come demasiado, tiene esta necesidad fisiológica de evacuar esto que lo hace sentir llena. Entonces, la levadura justamente lo que evacúa, o lo voy a decir de estas palabras, lo que defeca es alcohol y CO2. El CO2 es el gas carbónico que contiene la cerveza, y el alcohol pues es el que también nos gusta, ¿no? Entonces, la levadura es la que se va a encargar de darnos el alcohol y el gas que nos vamos a tomar en la cerveza, ¿no? Entonces, estos son los cuatro ingredientes que se necesitan para hacer cerveza, y pues ya llegan los procesos exactamente que le van dando según el perfil que vamos a tomar, ¿no? Entonces, ahora sí, aterrizándonos, mucho bla bla bla, poco blu blu blu, entonces, ahora sí vamos a tomar nuestra... Antes de empezar con la primera cerveza, pedirles a todos que si pueden, por favor, encender sus cámaras, ya entramos a la parte... Ahora sí, vamos a brindar, por lo que sí. Si nos pueden ayudar a encargar sus cámaras a acompañarnos en estos minutos en la parte de la cerveza. Por ahí ya nuestro estimado Edgar ya está tomando, ya lleva la mitad, muy bien Edgar, bien, bien. Ya se va volcantando. Es que ya me imagino que esto lo hacen muy a menudo, ¿no? Pues no. Porque ya los veo como que ya huelen, como que la saben servir, como que se la toman así con mucha confianza. Obviamente México es un país cervecero y pues obviamente a todos nos gusta la cerveza, ¿no? Eso definitivo. Para los que no tomamos hay que ver la cara. Pues bueno, les platicaba. Cerveza Allende se hace en San Miguel, es del Bajío, es un tipo de Pilsner, es una lager de baja fermentación, pero es una cerveza light. Es una cerveza muy ligera y por eso empezamos con ella, para ir de menor a mayor fuerza, graduación y sabor, ¿vale? Entonces, de hecho se llama 100, déjame te lo platico rapidísimo, porque nada más tiene 100 calorías. Entonces, todos aquellos que se estén cuidando por el tema de los carbohidratos, de la grasita, por ahí alguien se está riendo como diciendo yo me estoy cuidando. Entonces, esta cerveza es perfecta para esas personas porque no tiene mucha caloría, ¿no? Una cerveza normal, cuando es artesanal, llega a tener hasta 350 calorías. Una cerveza, ¿no? Esta es light, es lager, tiene 100 calorías nada más. Entonces, no te sientas más al acabársela toda, ¿eh? Muy ligero en alcohol, muy ligero en sabor, pero también no tiene casi calorías. Entonces, ahora sí vamos a servirla. Ahora, hay que lograr un poco de espuma, ¿sí? Es válido. ¿Qué pasa cuando tenemos espuma, buena espuma en la cerveza? Vamos a evitar también sentirnos un poco empanzonados, como decimos allá donde vengo, que el gas no se quede dentro de nosotros, sino que salga aquí, salga en la cerveza, para también al rato no estar con ese malestar de estar tratando de repetir, ¿no? Que es bastante incómodo. Entonces, la cerveza sí se debe de tomar con espuma. Sí, es mejor servida. Se van a disfrutar más. Se disfruta mucho mejor, ¿no? Y ya la tenemos a buena temperatura. Una buena cerveza se debe de tomar entre 2 y 5 grados de temperatura para que finalmente se sienta el sabor. El sabor, ¿no? Así es. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, aquí no vamos a ver tanto cuerpo. Aquí lo que vemos es muy buena espuma. Quizás si movemos un poquito la cerveza, vamos a percibir un poquito el cuerpo. De hecho, es un cuerpo bastante, bastante ligero. No deja mucha nota, no deja mucha huella. Estamos frente a una cerveza ligera, ¿sí? Muy, muy ligera. Otra vez, Edgar, ahí por ahí está moviendo la cerveza. Muy bien, Edgar. Chequen su vasito. Tiene una copita pílsta en él. Él se preparó bastante bien. Entonces, ahora sí. Vamos, vamos primero a respirar. Recuerden, cuando algo huele muy rico, generalmente va a saber muy rico. Siempre que algo huele rico, nos va a mandar una señal al estómago de quiero probar. Entonces, ahora sí, hay que oler. Huele a cerveza, obviamente. Huele suavecita. Vamos a probar. Salud. 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 Sí, glú, glú. ¿Voy a ser seco? Sí, mucho. Ahora sí, glú, glú, glú. Muy suavecita. Sabe artesanal. Yo antes, cuando tomaba cervezas live, decía, pues para mí es como una cerveza con agua. Exactamente. Eso es. ¿Y a poco no se siente? No. Tiene buen sabor. Tiene buen sabor. No está tan ligera. Comparado con las cervezas comerciales, por ejemplo, la Bud Light, que es tan famosa en Estados Unidos. Yo la pruebo y te das cuenta que le pusiste un tercio de una cerveza y la rellenaste con agua. O sea, en verdad, están muy, muy diluidas. Ojo, este tipo de cervezas, las Lager, las Pilsner, van muy bien con las notas picantes. Van muy bien con las notas lácticas, con las notas ácidas, cítricas. Entonces, hoy me atreví a hacer un maridaje picocito como para empezar a darle esas notas de salivar. Y por ahí preparé varias semillas, entre ellas un poquito de maíz, por ahí un poquito de cacahuates. Entonces, vienen cinco diferentes semillas, pero no solo las sazoné, sino les puse un poquito de queso y les puse un picante que a mí personalmente me encanta mucho, que es el chile habanero. Entonces, aguas para la gente que no come tanto picante. Así se percibe el picante. Entonces, lo que vamos a hacer para maridarlo de manera perfecta es primero agarrar un poquito de las semillas y probarlas. A ver, a ver, a ver. Creo que sí. ¿Se siente el picante? ¿Se siente el picante? ¿Se siente el picante? ¿Cuándo ya no tiene la única semilla? Vamos a hacer el trago. Volvemos a hacer lo mismo. Ahora, este ejercicio va muy diferente. La semilla mía, ahora vamos a pasar la coleta. Lo vamos a mojar, señor. Y justo la vamos a posar junto a la cerveza. En submarino. Y ahí hay otras palabras de la imagen. Ahí está el marido. Ahí está el marido. Exactamente. Las notas clánicas de los quesos que vienen aquí en las semillas son... Oigan, perdón, se está viciando el audio. No sé si... Creo que Diego está abierto. A ver, ¿Diego, puedes cerrar tu micrófono? No, Diego. Ok. Gracias, Luis. Ulises, ¿qué te parece? ¿Cómo has visto la carta? ¿Estás un minuto cerrado, amigo? ¿O vas a decir? Una disculpa. Si iba a empezar en conjunto con ustedes, nada más que me solicitaron una información de último segundo, denme dos minutitos y me sumo. Ok. Ok, bueno, Platícanos tú, ¿qué te ha parecido esta primera vez? La cinta picante a las semillas. Están picantes. Sí. Yo no puedo decir lo que van a decir que soy muy borracho. De hecho, la cerveza me gustó mucho, ¿eh? No había probado la Allende. Ajá. Este... Y sí, sí me gustó como para unas 24. ¡Muy bien! De hecho, viene en la presentación de 24, así que no hay ningún problema. No le falles ahí con la cantidad. Sí, no, bastante bien. Muy buen sabor. No la había probado. Dicen que es aquí de Guanajuato. Es de Guanajuato de San Miguel de Allende. Tiene una cerveza bien interesante que estaba debatiendo si la metía en este tasting o no. Una cerveza que lleva un reposo en barricas de agave. De hecho, así se llama, Allende Agave. Entonces, está bien interesante, pero obviamente nos fuimos por el tema del premio que acabo de recibir. Recibió una medalla de plata. Entonces, también hay que apoyar lo hecho en México. Y qué bueno que esta cerveza, que es muy jovencita, ya tenga un premio. Y es esta exactamente, la baja en calorías 100. Me parece rica. Veo por ahí que está también conectado un amigo Horacio, Horacio Caña. No sé si estás por ahí, Horacio, que no te veo en la cámara. Te veo conectado. ¿Estás ahí en línea? Es que me estoy actualizando, entonces, por eso no perdí la cámara. Horacio, saludos, saludos. Ya todos tienen su copita bien bonita, eh. Yo creo que esto sí lo hacen muy a menudo. A mí se me hace que por ahí están jugando conmigo. Yo a todos los veo muy expertos que sí le hallan al tema de la cerveza. ¿Qué tal les gustó? ¿Qué piensan acerca de la cerveza Allende? Es suavecita, es ligerita. Para empezar, está súper bien. ¿Qué les pareció? Yo me las acabé todas y no le encuentro todavía sabor, eh. Dale, dale, dale. Tenemos 355 mililitros para encontrárselos. Sí, es una cerveza suavejita. Oye, algo que me sorprendió. ¿Tú preparaste las semillas? Yo pensé que eran semillas comerciales. No, no, no. Aquí empacamos y lo mandamos. ¿El sabor a queso? Creo que lo dije. Sí. Es el sabor. Es sabanero. Es sabanero. No me... Bueno, en particular, no me enchilaba. Pero sí lo sentí, dije... Diferente. Al clásico. Al clásico. Porque el habanero es un poquito más así que el chile de árbol. Claro. Este tipo de chiles. Y dije, órale. No sabía que hasta la semilla lo preparaste. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, no platiqué mucho de mí. Yo soy chef como tal. Estudié gastronomía. Pero decidí meterme al mundo de la bebida desde hace 20 años. Ya. Entonces, prácticamente la mitad de mi vida estoy en el mundo de la gastronomía, pero enfocado en la bebida. Este... Y, de hecho, estoy en un programa de televisión que se llama MasterChef. ¡Oye! Aquellos de ustedes, si tienen la oportunidad... Por eso eso lo invitamos. Pongan... MasterChef. Pongan Israel Díaz MasterChef. Y ahí van a ver todas las cosas que hacemos ahí en el programa de televisión. Es un honor para mí estar aquí, en verdad. Estoy bien emocionado. Muchas gracias. Estoy apenado por el tema del tiempo. Pero vamos a dejar... Salió bien. Salió bien. Lo que pasa es que lo que tú llegabas son las presentaciones iniciales. Salió... Así todos estaban sobrios, ¿no? Venga. Vamos. Saluditos, muchachos. Salud, salud. Vamos a encontrar el sabor. Muy bien. Espero que todos tengan sus cervezas bien frías, ¿eh? Aquí en México sí necesitamos meterlas a la nevera, al congelador, al refrigerador. No estamos en Europa, donde las toman a temperatura ambiente. Y obviamente las toman así, allá en el viejo mundo, porque pues allá están a 5 grados ellos, ¿no? Cuando muchos están a 10, 12 grados. Entonces tú te tomas una cerveza a temperatura ambiente y te vas a ver buena. Sí, está fresca. Exactamente. Ok. Ok. Y bueno, vamos a continuar, entonces. ¿Cómo? ¿Qué les parece? Vamos a continuar. Adelante. Pues bueno, vamos a probar una cerveza comercial. Es de Grupo Modelo. Yo creo que el grupo más fuerte mexicano. Que ya no es una empresa como tal mexicana, pero todos los que trabajan haciendo esta cerveza, toda la mano de obra es mexicana, ¿no? Entonces hay que seguir apoyando eso. Hay muchas plantas de cervecería Modelo en el país. Hay también fuera de él. Pero es una cerveza que nació en México y como tal, pues también merece seguir apoyando, ¿no? Impulsando. Cerveza Modelo. De hecho, esta es una American Pilsner. Como les dije, vamos a trabajar con las Pilsner hoy. Es una American Pilsner. Hace ratito les platicaba. Hay tres tipos. Bueno, no les platiqué. Creo que sí. Lo dije. Las checas, las alemanas y las americanas. ¿Sí? Ok. Entonces, las checas son las más rudas, las más fuertes. Es donde nace, perdón, el segmento Pilsner. Después, los alemanes como buenos bebedores, perdón, que tienen hasta sus festivales mundiales de la cerveza. ¿Te falta? Gracias. Ellos replicaron este estilo de cerveza. Después, ellos cuando vienen a mediados de 1900, bueno, principios de 1900, justamente después de la prohibición del alcohol, hablando de 1933, es cuando ellos llegan y tratan de impulsar el segmento estilo Pilsner en Estados Unidos. Ahí es cuando se reinventa y se inventa, perdón, el estilo American Pilsner y, de hecho, modelo especial es una American Pilsner, ¿no? Vamos a sentir una graduación un poquito más intensa, tiene un grado más de alcohol. La pasada solamente tenía 3.5. En esta ya, ya rebasamos los cuatro, tenemos 4.5 grados de alcohol. Entonces, ya vamos a sentir, primero que nada, más fuerza alcohólica. Vamos a sentir una patadita más agresiva y, por ende, también el sabor. Al no ser una LAI, a ser una American Pilsner regularcita, vamos a sentir un poquito más los granos, vamos a sentir la cebada. Es hecha 100% con cebada y es de baja fermentación, fermentación muy, muy lenta, acuérdense. ¿Sale? Entonces, vamos a... Bueno, déjame... Perfecto. Entonces, servimos. Para no mezclar. Así es, perfecto. Sí, sí, sí. Si se fijan, el color es muy parecido, ¿sí? Obviamente, la pasada, al ser artesanal, tiende a ser un poquito más turbia. No está tan filtrada, no tiene este tipo de herramientas sofisticadas que tiene una cerveza industrial, ¿no? Entonces, es mucho más limpia, más clara, menos turbia, menos sucia. Y es notorio, ¿no? Digo, si me vives con el Zoom, Rafa, pero mira, es notorio en la cerveza, en las que tienes ahorita, que la otra se ve, tú me vives, se ve muy, muy clara. Exactamente. Es una de las formas en que uno identifica fácilmente una cerveza artesanal de una comercial, De una industrial, que ya tiene maquinaria muy sofisticada, que tiene filtros. Esas, obviamente, son filtradas, pero el carbón activado que utilizan ellos, pues, no está tan sofisticado como el que maneja una empresa como Grupo Moel, ¿o no? O Grupo Moctezuma, con sus versiones también de 2X Lager, que es una pilsner de la Tecate también. Vean, vean los colores, bien, bien marcaditos se ven. Y bueno, la espuma, si se fijan, la espuma no duró en comparación a la primera que duró mucho más. Más cuerpo, obviamente, pero menos alcohol, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a probar. Y esta, ahí les va. Yo vengo de la costa, vengo de Puerto Vallarta y hablábamos de que las notas con las que se marida muy bien una pilsner es con lo picante, con lo acidito y también con la nota láctica, ¿no? Sí, sí. Entonces, dije, a mí se me antoja un aguachile, se me antoja un ceviche. ¿A poco ustedes, cuando están en la playa, no se les antoja una cerveza modelo? Y lo primero que piensan es, tráeme un ceviche, tráeme camarones, tráeme pescadito, cocinado nada más en limón, sin necesidad de guisarlo. Entonces, dije, a ver, ¿qué voy a hacer? No puedo mandar camarones crudos. No, no, no. Imagínate. Si el queso. ¿No? Ahora, imagínate el queso que fue un tema. Entonces, dije, ¿qué voy a hacer? Utilizar camarones secos, ¿no? Camarones deshidratados, que no pasa nada, que estén ahí en la bolsita, que no les va a pasar nada, no les va a suceder nada. Pero en automático, cuando probamos este camarón seco, lo que se nos va a antojar es ponerle poquito limón. Es como el maridaje perfecto. Ahí ya yo no lo puse, pero todos los que tengan a su alcance un limón, por favor, y salsa huichol, o los que estén por la zona de Sinaloa, una guacamaya, o los que estén en el DF, pueden utilizar hasta la misma Valentina, no pasa nada, que también es de Jalisco, la Tamazula. Pero recuerden, unas gotitas de limón, ya trae la sal, esto ya no ocupa sal, y le ponen unas gotitas de chile y van a ver qué rico, en verdad. Por favor. Me encantaría que le hicieran. No lo pensamos. Creo que sí tengo Valentina. Sí tienes Valentina, va a ir súper bien. La Valentina tiene notas avinagradas, y a la vez también tiene unas notas como cítricas, aciditas. Ojo, este camarón, no sé si me puedas ayudar con Zoom. Rafa, me ayudas con Zoom, por favor. Este camarón, se puede comer la cabeza sin ningún problema. En la cabeza es donde está concentrado todo el sabor del camarón. Así que no, no le teman, no pasa nada. Yo lo voy a hacer. Está buenísimo. Salud. 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 Ah, qué rico. Es una muy buena opción. Qué bueno, qué bueno. Me siento contento por eso, la verdad. La verdad también, yo lo hice, te voy a decir por qué. Porque a mi madre le encanta la modelo especial en el segmento de las comerciales. Sí. Y algo que hacemos mucho en casa nosotros son los ceviches. De hecho, tengo un ceviche de camarón seco. Tengo un restaurante en Nuevo Vallarta para cuando gusten irnos a visitar. ¿De qué lado? Se llama Alquimista. Es un restaurante bien bonito. No quiero meter comerciales ni nada, pero por si acaso van a Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, pues parte del inoficiente. Ya se lo terminaron, aquí los muchachos llegué hasta la botella vacía. Pues eso. Madre. Pero ¿sabes qué? Pruébalo así. Y les platicaba, puedes comer la cabeza así como tal y es buenísimo. ¿Sin albur o sin albur? Sí, sí. Obviamente, obviamente. ¿No? ¿Qué les pareció? Comestible. Lo mastican y de igual manera, con el camarón dentro, no está... Yo soy cero albur. Soy malísimo para eso. Perdón. No, y soy feo, ¿verdad? Sí, sí. No puede. Bueno. Perdón. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo diría? A ver, ayúdame, ayúdame. Masticando... Cuando estén masticando el camarón. Sí. Bueno, dejémoslo como sea. Vamos a ser más serios. Masticen el camarón. Ok. Bueno, mastiquen el camarón, por favor, pero no se lo pasen. Páseselo junto a la cerveza modelo, ¿sí? Entonces, muerden el camarón, lo mastican y lo pasan con la cerveza. ¿Qué tal? El camarón se hidrata nuevamente y da contextos, sabores distintos. Aquí es totalmente distintos al seco. Sí, sí, sí. Casi, casi... No, no, obviamente, no es igual a un camarón fresco, pero al hidratarse el camarón... Cambia mucho el sabor. Cambia muchísimo el sabor. Se cambia mucho el sabor. ¿Qué les pareció? A ver, ¿quién me había dicho hace rato que no le encontraba todavía el sabor al Allende? El buen Horacio. A ver, Horacio. Horacio, por favor, espero haberte convencido con esto. Conéctate, Horacio. Está buenísimo esto del camarón con la salsita y el limón. Está buenísimo, ¿eh? Perfecto. Eso es lo que quería escuchar. Exactamente. Muchas gracias. Perfecto. Es que, ¿saben qué? Yo no había probado esto con chapulines y mezcal y es muy parecido. ¿Cómo, perdón, Horacio? No sabía. Yo había probado esto con chapulines y mezcal. Un chapulín. Ah. Entonces es como muy parecido el ejercicio, ¿no? Exactamente. Toda la razón. Tienes toda la razón. Exactamente. El chapulín o hasta el mismo grillo que aquí hay granjas en Jalisco que acabo de llevar una sorpresa buenísima a una marca que se llama Grisha. Este... Sabe muy parecido. Exactamente. Con el mezcalito, pero aquí con cerveza, ¿no? Sí, pues está buenísimo, ¿eh? Me da mucho gusto escucharlo, Horacio. Nunca me imagino esto. Qué bueno. Ya empezamos a subir. Ya empezamos a subir nivel. Sí, claro. ¿Alguien más que quiera compartirnos su experiencia con cerveza modelo y el camarón? Jorge Boyas. ¿Estás por ahí, mis hermanos Jorge Boyas? A ver si nos está... A ver si nos está pelando. A ver si está con la cerveza. Por ahí hay una dama que sonríe mucho, que es una dama de lentes. Ah, Flor Rosamor. ¿Qué te parece a ti la cerveza? Creo que no era cuando... ¿Ahí me ves? Aquí te vemos, Jorge. ¿Cómo te va? Estupenda la cerveza. Con gusto de verte por este lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La que más me gustó fue la Allende. Yo soy de cervezas más fuertes, pero el sabor de la Allende contra la modelo me gustó más la Allende. Te gustó bien el sabor artesanal. Bien, bien ahí. Es correcto. ¿Y qué te parecieron las semillas, el picor, las notas lácticas del queso que por ahí integramos? No, perfecto. No, perfecto. No pensé que lo hubieras hecho tú. Pensé que se lo habías por ahí comprado y había mandado los paquetitos. Pero qué, qué buena, qué buena onda, eh. Me parece muy bien. No sabes, no sabes, Jorge, el trabajo que me llevó, estar embolsando, etiquetando, no sabes. Sí, me imagino. Obviamente, mi pareja, ahí la tengo también. Entonces, este... Pero bueno. Qué bueno que te gustó el resultado. Todo bien. Gracias. Gracias, gracias a ti. Por acompañarnos, Jorge. Pues, salud, señores. Saludita. Salud, salud. Un gusto de estarla pasando conmigo. Por el gusto. ¿Alguien más que quiera platicarnos, compartir qué le parece, qué le ha gustado ahorita lo que llevamos en la cata? Por ahí nuestro amigo Rodrigo Cervantes. A ver, Rodrigo, conéctate. Abre ese micrófono. Estamos, Rodrigo, vamos. Llevas poca cerveza, todavía podemos hablar en la cámara. Perdón, perdón, ando aquí en tres sesiones al mismo tiempo, ¿verdad? Pero la cerveza no falta. Muchas gracias. Este... No, la verdad, algo distinto. Como dices, el camarón ya hidratado con la cerveza, bastante rico. Y, pues, muy buena referencia para las próximas sesiones. Perfecto. Perfecto. Gracias por la recomendación. Con el limoncito y con salsas negras. O sea, el... Con soya. Con soya. Ok. Con soya, andale. Aquí les voy a hacer una sugerencia porque a mí también me gusta mucho el tema de la soya. Pero si pueden, lo pueden rebajar con un poco de limón y agua. Es como hacer un hábito ponzo. Así es. La soya tiene muchísimo sodio. Entonces, es muy salada y a veces tanta sal raspa y quizá roba un poquito el sabor a la cerveza. Entonces, lo rebajan con poquita agua y le ponen cítricos, limón, limón mexicano, que es el criollo, o limón persa, el de sin semilla. Y va a rebajar el sodio, la sal, y va a ser un match mucho mejor. Sí. Así es como cuando piden el ponzo en el sushi. Así les vas a ver. Perro remojado con el camarón. Es muy buena idea. A mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Y también con la cerveza va súper bien, ¿no? Sí. Perfecto. Salud nuevamente. Salud. Salud a todos. Todos. Yo creí que iban a tener vasitos chiquitos, ¿no? Ya vi que son de tarro. Entonces, un tarro es para acabarse la cerveza, ¿no? Hay que servirla ahí terminado. Así es. Perfecto. Mi estimado, ¿con qué vamos a continuar? Vamos a continuar con una cerveza justamente jalisiente. Una cerveza que se fabrica aquí donde estamos. Obviamente no aquí en Tecfra, sino en Zapopan. No les avise. Es que ya están llenando negocios de la cerveza. Cerveza. Sí, era una sorpresa. Pero bueno, es un homenaje a un gran cómico, a un gran artista que nos dio el cine mexicano, Cerveza Tintán. En verdad, es una sorpresa esta cerveza para mí. Justamente donde vengo, se hace un festival que se llama Feramese, que es el festival de la raicilla mezcal y cerveza artesanal. Y me tocó en este último festival estar junto al stand de cerveza Tintán. Me platicaron la historia de cómo nació esta cerveza, que obviamente es en homenaje al gran Tintán. Y yo inmediatamente lo que dije es, son familiares de Tintán. Y me contestan, no, en absoluto. O sea, de hecho, no lo conocemos. A quien conocemos es a su hija, que es la persona que lleva su nombre público. La marca Tintán como tal. Entonces, nosotros decidimos lanzar la cerveza hace tres años, justamente. Y lo primero que hacemos es checar los derechos de autor, de marca, ¿no? Marca registrada. Y no había ninguna marca registrada con el nombre de Tintán en una cerveza. Hablamos con la hija y le preguntamos en cuánto nos iba a costar comprar el nombre. Y me dijo, el nombre de mi padre no se vende, pero a mí me gustaría, para darles permiso, probarla. Y si me gusta, seguramente lo van a tener sin pagar un costo. Entonces, ellos, obviamente, fue como un challenge, ¿no? Imagínense, el gran Tintán, una cerveza con su imagen, con su nombre. Pues, obviamente, tenían que asegurarse que la cerveza, en verdad, estuviera buena. Y ustedes mismos van a contestar la pregunta, ¿no? Obviamente, ya está en el mercado. Seguramente ya saben cuál fue la respuesta de la hija. Pero van a probar ustedes junto conmigo esta cerveza, que es una Pale Ale y tiene 5.8 grados de alcohol. Entonces, ya entramos al rango, ahora sí, de una cerveza artesanal. Como decimos acá, ay, papá, tus hijos vuelan. Ay, y acabo de ver esa serie. Acabo de ver esa serie. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Bueno, pues, vamos a servir cerveza Tintán. Es una cerveza más oscura, es una Pale Ale. Justamente hablábamos de la diferencia de los tostados de una clásica Pilsner a una Pale Ale. Y vean cómo inmediatamente se nota que los granos están mucho más tostados. Entre más tostado un grano, más oscura va a ser la cerveza, ¿no? Vean qué bonita espuma, qué bonita espuma. Claro, que respire, que respire. Parece un cappuccino por ahí. Oye, y aprovechando, a todos nuestros invitados les vamos a mandar una encuesta para que me ayuden a contestarla, por favor, respecto a qué les ha parecido el evento. Es muy importante tener su retroalimentación con estas encuestas. Entonces, ahorita les va a llegar a, nosotros ya les llegó por su correo electrónico. Entonces, para que me ayuden, por favor, todos a contestar la encuesta en lo que seguimos disfrutando de estas cervezas. En la contestación de la encuesta hay una sorpresa de parte del buen Miguel. De hecho, ¿saben qué? Tienes razón. Y, obviamente, es muy importante el feedback. El feedback es de las acciones más hermosas que puede hacer un ser humano para decirnos cómo mejorar, cómo seguir, quizá haciendo las cosas de mejor manera. O si haces algo bien, también que te apoyen y que te digan, ¿sabes que lo estás haciendo bien? Sigue lo haciendo así, ¿no? Entonces, aquella persona que de corazón nos dé un buen feedback, que conteste la encuesta de manera quizá hasta cruda, realmente que conteste lo que es, que veamos, que le damos una respuesta honesta, clara, cruda y de corazón. Yo me comprometo que cuando vayan a Nuevo Vallarta y pasen al Quimisa, les voy a dar una cortesía de consumo. Obviamente, yo voy a poner toda la comida, pero mis amigos de Intecfra se van a encargar de las cervezas. ¿Qué les parece? Excelente, excelente. Ok, ok, perfecto. Ojo, tienen que comer y tomar, ¿eh? No nada más tomar. Porque ya algunos ya sé que son de 8, entonces evitemos cumplir todo. Así es. No, tienen que probar el aguachilito, el cevichito, los chicharrones de pescado, el tuétano, esa grasita que también va bastante bien con la cerveza. Bueno, pues vamos a continuar con esta Pale Ale, vamos a probar una American Pale Ale, no es la clásica IPA que quizá todos ya conocen, que es la Indian Pale Ale. Esta es una cerveza americana, obviamente con un contexto más suave que la clásica IPA, que se consume muchísimo en Alemania, ¿no? Una cerveza de origen alemán. Entonces, vamos a probarla. Aquí ya nos ganamos. ¿Qué te pareció? Tiene un sabor muy rico. Más bien, salud todos. Salud, salud. Salud. Bien, ahí veo muy buena espuma. Con Daniel también, vean qué bonita copa esa de Daniel. Nuestro amigo Edgar ya se la terminó. Pero Edgar ya cambió, tenía el vaso Pizner y ya traía copa de champán. O sea, cada vez va subiendo a la intensidad con Edgar. Estimado París, andas por ahí. A ver, París, ya tienes tu cerveza lista. Ahí está. Ahí está. Más que lista. Y bien lo dijiste ahorita. Notas como a café. Se siente hasta unas notas ligeras a caramelo. A miel. A miel. A miel. A miel. Así es. De hecho, gracias a la miel es como nace el maridaje que vamos a hacer hoy. Este tipo de cervezas va bastante bien con los lácteos y también con postres. Postres así como de quesitos, un pie de queso con alguna mermeladita. Y por ahí, de hecho, hablando con mis amigos de Tintán, les platiqué. Les dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cata muy importante y me gustaría quedar bien. No, no quiero fallas. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Ármate un dulcecito de calabaza. Y obviamente con el tema de los quesos, que a lo mejor no saben lo que pasó con esos quesos. Es una historia que pasó tras bambalinas también. Entonces, lo que hicimos fue cristalizar unas calabazas. Para cristalizarlas, obviamente, las... Las sacamos, le agregamos azúcar y las metimos a deshidratar con azúcar. Y es así como logramos estas calabazas deshidratadas que ustedes deben de tener por ahí en sus bolsitas de maridaje. Y vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento para degustar bastante bien esta cerveza American Pale Ale Tintán. Y exactamente esas notas de miel son las que nos hacen como el eslabón, el eslabón engancharlo con un postre, ¿no? O sea, tienes el café que va bastante bien, tienes esas notas amieladas. Entonces, por ahí empiezas a buscar cómo hacer un match perfecto para cuando comas algo e ingieras el cóctel o la bebida, la mezcla de cerveza, haga como esta combinación perfecta, ¿sí? Así que, por favor, vamos a degustar esta calabacita cristalizada. Es un dulce muy típico. Inmediatamente después la cerveza. ¿Habían alguna vez tomado cerveza con algo dulce? No. Estimado Miguel Presa, platícanos, ¿habías tomado alguna vez cerveza con dulce? A ver, Miguel, compártenos. Miguel, ¿andés por ahí? A la una, a la dos. A ver, a ver, ¿quién le gustaría compartir? ¿Quién le gustaría compartir? Pero bueno, vamos a preguntarle. A ver. Al bueno. ¿Alexander Cabrera? ¿Estás por ahí, Alexander? Pero me gusta más. Creo que es lo que más me gustó. ¿Por ahí se escucha, Alexander? No. ¿Qué te pareció la mezcla? ¿La habías probado anteriormente? A ver, conéctense, amigos. Conéctense y comparten. Mínimo sí la probaron, ¿no? ¿Sí probaron la cervecita o no? Alguien que quiera compartir su experiencia. Alguien que quiera compartir su experiencia. Alguien que quiera compartir su experiencia. Estimado Amín. Hola. 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 Ay, perdona Amín, ahí te pregunto por tu rollo. No te burles de a mí, no seas mala onda, cabrón. Sí, yo estoy hablando con él. Hola, hola. Yo estoy aquí también, de todos modos, de Nachos y... Hola, hola. Hola, hola. Eso sí, estamos con él. A ver, yo les voy a contar algo, nada más espero no exhibirme con eso. Pero la verdad es que a mí la cerveza en particular me gusta mucho. Yo soy de los que acostumbro a combinar cerveza con mezcal. Y también la cerveza con dulce, ¿no? O sea, hasta con chocorroles me la he tomado. Entonces, imagínense. Sí. O sea... O sea... ¿Eh? Oye, qué bien. Esa es una muy buena idea. ¿Sabes qué? Esos chocorroles con una Indian Pale Ale o hasta con una Stout y es súper bien. Con una Stout y yo lo hago brownie. 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 Brownie, chocorratito. Es el desayuno, ¿no? Agarras tu brownie y uno Stout. Claro. Para desayunar. Es como el cafecito, claro. Esa energía, esa motivación. Y la verdad es que es buenísima, ¿eh? Y entonces, esta Tintán, en serio, que combina perfectamente con unos chocorroles, ¿eh? O unos pingüinos. ¿Sabes con qué se mantejó? Con una Sema. Con una Sema estaba en la vino Tinto. Y ya... Andale. Entonces, este nombre bueno. Sí, sí, sí. Y ya habían escuchado esta cerveza, Horacio. ¿Ya conocías esta cerveza Tintán? No, yo pensaba que la Tintán era la otra, la que parece Pachita. Ah, mira. Dije, pues esa parece más de Pachuco, de Tintán, pero no. Tiene razón. Tiene razón. Resulta que era la otra. Oye, Horacio. Completamente de acuerdo, mi estimado Horacio. Completamente de acuerdo. Ese es buen tí para enseñárselos a la marca. Sí, oye, ¿sabes qué? Habla como una Pachita por Pachuco. Sí, claro. Ahora sí que el Pachuco de México era Tintán. Sí, sí, sí. Sí, buenísimo su película. No, excelente Horacio. Muchísimas gracias por tus comentarios y la verdad es que yo no me habría animado a echarme una cerveza con un chocolate roll. Lo haría con sucaritas, pero bueno, con un chocolate roll. Sí, sí, sí. Buenísima. Excelente. Échensela con unos dorilocos también. Ja, ja, ja. Dorilocos son como los hostilocos, ¿no? Me imagino. Salud. 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 Seguramente cuando terminemos esta cerveza ya vamos a percibir ahora sí que estamos tomando cerveza, ¿no? El sabor es un poco más fuerte, ¿no? Sí, sí. Mucho más fuerte. El sabor más fuerte. Pero ¿sabes qué? Al ser dulce no percibes tanto el alcohol, cuando menos en mi caso. Yo no percibo que tenga un sabor fuerte al alcohol, aunque tenía más grados, teníamos que ir a patear, no sabe alcohol. Sí, claro. Está bien escondido. Está muy bien escondido. Aquí puedes acabar tu calabachita y tu cerveza sin darte cuenta que está más fuerte que la bebida anterior. Claro. Totalmente. ¿Alguien más que nos quiera compartir? A ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, alguien que se conecte y nos comparte. Daniel Carrillo. ¿Estás por ahí? Daniel. Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido las cervecitas? Muy buenas, ¿eh? Fíjate que esta sí tiene ese sabor a cafecito y a ese como chocolate. La verdad es que generalmente soy más como de las claras, pero esta me gustó bastante, ¿eh? Está muy buena. La intención es esa, como darles una muestra de algo distinto. Yo soy más de tomar destilados. A mí me gusta mucho el vodka. Pero la cerveza personal, una, dos, tres o cuatro, son bien recibidas. Señores, pues vamos a continuar con la siguiente cerveza. Vamos a probar aquí la creación de nuestro chef del día de hoy que nos está ayudando con todo el maridaje y con toda la mezcla. Bueno, exactamente, este es un homenaje a una pachita que existió en mi vida. Era la madre de mi mujer. Este, ella se llamaba Francisca y de cariño le decían pachita. Este, ella falleció hace dos años exactamente. Ok. Y justo hubo un evento nacional en México que se llamó Barra México. Entonces, en Barra México, este, pues es una convención, se puede decir, de bartenders de todo el mundo. Y por ahí me tocó dar una presentación y ese día lancé pachita, ¿no? Tenía dos días de fallecida cuando me tocó dar esa presentación. Emotiva. Fue muy emotiva. Este, yo ya traía estudiado hacer este cóctel, pero no sabía cómo ejecutarlo. Entonces, alguien me dijo, ¿sabes qué? Está muy rico que debes embotellarlo. Trae una fermentación, trae una base de una cerveza y trae un alcohol base que es de granos que se llama vodka. ¿Casualmente te gusta mucho el vodka? Esta trae una base de vodka. Super. Es una infusión de jamaica que trae especias, van a sentir notas a canela, quizá un poquito de clavo, trae caramelo. Y trae una tipicidad también muy parecida, ahorita que lo dijiste, de las emas al vino tinto. Es una reducción que se va trabajando y por separado cocinamos la cerveza, un estilo Pilsner, y la integramos. Entonces, a mí me gustaría, antes de servirla, que la tomen directamente de la botella. Como la clásica pachita. A ver, sería genial que abrieran sus cámaras. A ver, ayúdenme por situados. Para tomar una... Para nuestras redes sociales, ayúdenos, por favor. Con todas las comunicaciones. Estamos con su pachita, por favor. No tantos. Estamos con su pachita. Ahí tienen la pachita, muy bien. Están mirando como yo, dicen, no la puedo abrir. Sí. Está un poquito duro, pero si se puede, denle abajo con la uñita y ya abre la parte de arriba. Ay, cabrón. Ya la habías aflojado. Ya estaba loca, ya estaba loca. ¿No? No. ¿Qué hubo? Ahí, por ejemplo, Javier tomó agua, limpiaste paladar muy bien, muy bien, para ahora sí percibir realmente el sabor de esta cerveza, de esta creación. Un salito de agua. Y justamente el maridaje es la jamaica donde se llevó a cabo la cocción de la jamaica. Entonces, así le damos doble uso. Entramos a este sistema de reutilizar el ingrediente base y llevarlo al máximo, ¿no? No desecharlo. No desperdiciarlo. Sí, exactamente. No desperdiciarlo. Reutilizar para también cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, a ver qué les parece la pachita, por favor, disfrútenla. O sea, es una cervecita como de postre. Oh, sí, está rica. ¿Qué tal? Sí, está rica y tiene un sabor que no es jamaica. O sea, el sabor es distinto, el maridaje es distinto al de una jamaica. ¿Qué te parece ti, Gerardo? Sí, me gustó jamaica. O sea, claro, es la base. Pero, de verdad, no sé, muy ligero. Se me hizo así como suavecito para tomarlo fresco. O sea, esto te lo tomas a mediodía, también con cualquier otra cosa. En la mañana para quitarse. En la mañana. En ayunas. En ayunas saliendo a manejar. Una pachita de jamaica, ¿por qué no? Les voy a decir algo. Cuando terminen la pachita, realmente ustedes ya van a percibir que se sienten un poquito más felices, ¿eh? Porque ya bebimos varias cervezas y, como te lo platicaba ahorita, la base alcohólica es vodka. Ya. O sea, ¿y qué tiene el vodka? El vodka es un alcohol que no tiene color, no tiene sabor y no tiene aroma, pero patea bien bonito, ¿no? Toda la gente que toma vodka, ay, llevo como cuatro o cinco vodkas y me siento muy bien. Y de repente se paran y, ¡ah, canijo! ¡Ah, es eso! ¡Ah, es eso! No, entonces, es un destilado muy engañoso. Oye, el padre, que aunque es vodka, no me supo, porque el vodka tiene un sabor a grano. A pesar de que el vodka tiene un sabor a grano. Sí, claro. Yo hace años que no tomo vodka porque me genera así de ¡oh! Por una cruda muy fea. Sí, claro. Hasta se me olvidó lo que hiciste seguramente. La realidad es que no me supo vodka, eso está padrísimo y además es vodka con cerveza. Claro. Ahora sí que jugamos con lo que es la base de un vodka, que es grano. Generalmente el vodka se hace con cebada, la cerveza se hace con cebada. Entonces dijimos, seguramente van a ser buen match, ¿no? Y recuerden que alcohol en el cuerpo es alcohol. El alcohol puede hacer whisky, vodka, ron, tequila, pero en el cuerpo entra como alcohol etílico. Entonces no pasa nada. Ese mito de que me voy a cruzar si tomo cerveza y mezclarlo a la vez, no pasa nada. Ahí lo que les puede causar es mezcla de quizá malestar. Y las cantidades totalmente. ¿Qué tal? ¿Ya probaron la pachita? ¿Qué tal, mi Javier? ¿Qué te pareció la pachita? A ver, Javier. Me dice que no era abierto, no puede todavía abrirla. No, mi estimado Edgar. Ayúdenle al cabo. ¿A mí quién le dio? ¡Ahí está, Javier! ¿Qué te pareció la pachita, Javier? Ya voy a sonar como en mi casa Pero como siempre me dices Javo No sé si es conmigo Yo la verdad sabes que no soy muy Cervecero La verdad No probé la pachita, probé la tintán La pachita La guardé para la casa Para la bombadora Sí, exacto Le va a gustar y te lo va a agradecer Muy bien Ella sí es cervecera Mi esposa sí Y toma más cerveza oscura Mira Sabores fuertes La cerveza oscura tiende a ser más Me gusta mucho Lo que es Stout O las que ya trae así como temas de chocolate Y eso es súper fanática A todos nos gusta el postre Y una Stout siempre te vas a ver A chocolate Siempre te vas a ver a café Siempre te va a dar cuerpo Yo les decía Te tomas una Stout Es como comerte una piernita de pollo Ya desayunaste Totalmente Nada más le falta la cafeína Para darnos esa inyección de energía Que necesitamos muchas veces Para empezar el día Así es En vez de hacerte un funcionario Carajillo Claro De hecho sabes que ya hay una cerveza Que trae la mezcla del carajillo Que trae un licor de café Y la cerveza dentro de la mezcla O sea ya lo sirve Ya se cuenta que te está sirviendo tu carajillo Órale Órale Mi estimado Jonathan Ponce ¿Qué te pareció a ti la mezcla? Hasta ahorita No sé si ya probaste la pachita Jonathan Jonathan Manuel Martínez También lo veo por ahí en la lista Jorge Boyes A ver Anímese a alguien por favor Ayúdenos a platicar A compartir su experiencia Ver qué les ha parecido Qué les gustó de la cerveza Hola Si no estaba más animado La pachita está muy buena Muy buena Muchas gracias Un sabor muy 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 peculiar Muy sutil ¿no? Pero te digo Sí Adelante Emilio No le digo que Que un sabor muy muy sutil Muy peculiar Me llamó mucho la atención Claro Excelente amigo Qué bueno que te gustó Te agradezco muchísimo No yo no tampoco No nada que agradecer Luego ya Le pido los datos A Aurelio Para que me mandes Una cajita ¿No? Seguro Seguro Bueno Hola Hola ¿Qué tal Horacio? Fíjense que Está muy buena La La pachita Les voy a comentar algo Este Yo no soy muy fan De las cervezas de sabor Yo iba a ese Beer factory Y hacen cervezas de coco De tamarindo De cosas así raras Y la verdad es que a mí no me gustan O sea yo prefiero la cerveza Amarga La cerveza oscura Y así Pero este en particular La verdad es que está muy buena O sea La combinación del Del vodka Con la Jamaica Bueno a mí la Jamaica me encanta O sea esta combinación La verdad es que está muy buena Este Yo creo que es la única cerveza Así de sabor Que he probado Que vale la pena Qué buen comentario Muchas gracias En verdad lo aprecio mucho Y es un halago En verdad Gracias Gracias Y Y Y Y es de verdad Esa es muy buena De hecho Ya prácticamente me la acabé Excelente Pues ¿Cuál es el maridaje con la Jamaica? Señores Lo único que hemos hecho Mi estimado de patita Y no Pues mira Lo vamos a hacer igual A lo demás Vamos a darle El último sorbo Que prácticamente ya nos queda Y vamos a probar Esta Jamaica caramelizada Como les dije La Jamaica Para sacar Todo ese color Todo ese sabor Todo ese aroma Necesita infusionarse Y esta infusión Se hace en calor Se hace Cocinándose Con un poco de agua Se le pone un poco de piloncillo Lo que les decía hace ratito Canela Clavo Y justamente Antes del último hervor Es cuando se le inyecta El alcohol El vodka ¿Por qué se lo pongo al final? Porque el alcohol Se volatiza A los 70 grados centígrados Entonces Generalmente En el punto de ebullición Estamos a 100 grados Si le agregaran el vodka Se desaparecería el alcohol Entonces Le apago el fuego Le aviento el vodka Y hago que el alcohol Se quede dentro ¿No? Y baja un poquito Baja obviamente El poder alcohólico Y ya después Hago la integración Con la cerveza Pilsner Que tenemos ahí Cocinando Por separado Entonces La jamaica Se queda impregnada Con todo este sabor Entonces Quizá Pueden percibir Un poquito En la jamaica Notas alcohólicas También ¿Ya lo probaste? Sí Queda muy tersa Queda bastante suave Tiene esas notas Especiaditas ¿Nunca había probado Así en la jamaica? ¿Ustedes sí la habían probado Así como botana? Para mí también es la primera ocasión Que me como la jamaica cocina O sea Antes de esto No había sucedido Jamás Sí Me contuvo Un buen algú Pero bueno muchachos Hasta aquí Mi curado Jorge Voy a ¿Qué te pareció a ti La botanita Con la jamaica? Está de lujo La botanita Está rico ¿Qué tal? Muchas gracias Lo que pasa Que me tardo un poquito Aquí con la cámara Que tengo los dos monitores Yo creo que La pachita Es muy buena Como decía por ahí El compañero He probado bastantes De sabores Ahí en Beer Factory Por ejemplo Me gusta mucho Probar las artesanales Pero creo que Esta tiene un sabor Muy peculiar Y como dice eso De que tenga La combinación con vodka Vodka Yo creo que En algún momento Te empieza Te empieza a marear Y yo creo que Varias de estas Agarras buen ambiente Entonces por ahí Me pasan Nada más el dato De cómo Contactarte Estimado Para que puedas Mandar Algunos litritos Por acá A la ciudad De México Muchas gracias Se los mandamos Por correo electrónico Fíjense que Fue toda una aventura Esta parte De las cervezas De Jamaica Porque Bueno Nos va a Traticar Pero que nos platique Porque es una aventura Comprar cerveza De Jamaica La verdad Hubo muchos accidentes En el camino Así como Cuando traigo La cerveza De Jamaica Lo que les decía Hace ratito La levadura Está viva Es un ser vivo Que está comiendo azúcar La infusión de Jamaica Lleva azúcar Entonces hay mucha azúcar En ella Es como una cervecita De póster Entonces la levadura Empezó a comerse Mucho el azúcar Que empezó a generar Muchísimo gas Entonces ¿Qué pasó? Antes de que llegara A sus manos Muchas se empezaron A explotar O sea Físicamente Las cajas Que les llegaron A ustedes Empezaron a tronar De repente Se escuchaba Y pues abrían la caja Y resulta que Las pachitas Estaban explotando Entonces El tema del gas Lo que les platicaba En el proceso De la cerveza La levadura Estaba creando Muchísima fermentación Y estaba logrando Que la fermentación Venciera Al mismo vidrio Y lo tronara Entonces Era un ser vivo Que necesitaba expresarse Y sacaba Todo su fuerza Y tornaba la botella Entonces Nos dio una lección Que para el día de mañana Tenemos que buscar Un vidrio más resistente Casi casi Vidrio templado ¿No? Algo distinto Pero vamos a ver Cómo con todo gusto Le hacemos llegar Por todo electrónico Los datos Y claro que sí Por qué no hacerles Llegar una muestra Además de la cervecita Para que la degusten En casa Por supuesto Adelante El que guste Contactarnos Para la cerveza Y si quiere algo Al final Platicamos De cualquier otro tema Pero siéntense En toda la libertad De mandarnos Un correo Y decir Oye Quiero unas cervezas De Jamaica ¿Cómo le hago? Y no quiero ir Hasta Nuevo Vallarta A comer al alquimista Excelente No se preocupen Les decimos Cómo podemos contactarnos Para que les hagan llegar Unos litritos De cerveza Algo que sí No Y esta es una presentación De 200 mililitros En pandemia Cuando estuvimos Con el restaurante cerrado Porque nos cerraron Obviamente No era un lugar Que fuera indispensable ¿No? Yo empecé a hacer Litros completos De La Pachita Entonces Oye Israel A sus órdenes Sí Habla Marco Acá de Intecfra Dentro de la encuesta Que les hicimos llegar Por favor Pónganos sus datos Para poder compartir Los datos de Israel Aceptamos órdenes De compra Intecfra pone Dos litros de cerveza No se preocupen Hay manera De hacerles llegar Los incentivos Entonces El primer punto Es que nos ayuden Con sus datos Dentro de la encuesta Y créanme Que el equipo comercial De Intecfra Los va a contactar Independientemente Del negocio Y vamos a compartir Los datos de Israel Para hacerles llegar También la promoción Que les compartimos Y los datos Donde lo pueden contactar Para que lo visiten Y puedan degustar Con sus familias Y seres queridos La cerveza Que él Con mucho amor Ha diseñado Y ha compartido Con nosotros Con nosotros Hoy Al primer correo Yo le invito Un litro Ahí está Ahí está Hay que diversificar El negocio ¿No? Este Aurelio Yo escuché Hace rato Que empezaron Diciendo Mándenme Unas botellitas Luego dijeron Mándenme Unos litritos Pues ya mejor Les voy a pedir Unos barriles ¿No? Y a la Ciudad de México Seguro que llegan bien Es más Yo le doy rato Pero lo importante Es el correo Si no le invito El litro Si no me llega Y ya Si quiero un litro Pelan No me teléfono Para hacerles llegar Los litros De Esta cerveza De Jamaica Espero que haya sido Desagrado el evento Espero que la hayan pasado Bien Les agradezco muchísimo Tu compañía Nuestros amigos Del Nutanix Del Lenovo De Bimbaco Muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esta noche No sé si quieran Dar algún mensaje Para despedirse De todo nuestro auditorio Yo quiero dar un mensaje Deberían de hacer Un canal de YouTube Creo que hacen Muy buenas De Arnaldo Estas tres que están ahí Muchas gracias Y bueno Cualquier tema Que quieran tratar Aquí está Javier Aquí estoy yo Por aquí creo que Todavía anda Magali Muchas gracias Por el espacio Y quedamos a la orden Gracias Como siempre Excelente Muchísimas gracias Vamos por la de Jamaica Vamos Gracias Igual Muchas gracias A todos Gracias por Todos los que Aguantaron Hasta estas altas De la noche Este Digo Con la chela Es fácil Pero escuchando Aquí nuestro rollo Mareador Se agradece Y ahí estamos A la orden Cualquier cosa Que necesiten A través del team De Intecfra De Intecfra Pueden estar ahí En contacto Con nosotros Buenas noches Muchas gracias A todos Fuera despedirme De todos Pero igual Gracias Y cuentan con nosotros Obviamente Vía el team De Intecfra Y bueno Pues yo estoy De acá local Y Edgar En México Pero nos puede Venir a visitar También cuando guste No vomita la comida Porque si alguien Quiere invitarlos A conocer sus proyectos Y todo Edgar paga en México Javier paga aquí en Guadalajara No se preocupe Ustedes díganle A ver Vamos a platicar De algo al respecto Vamos a ver Qué ustedes Tengo que hacer Y mira Ahí está De Arbel Dice Que billetes Papá Ahí es Guacate Sí Es cerveza Tintán La de Jamaica Yo apunto También estuvo buena La de Jamaica Excelente amigo Excelente Muchísimas gracias Horacio Estás comentando Un segundo algo Sí Muchísimas gracias A todos Les agradezco mucho La invitación Les agradezco mucho Pues la realidad Es que todo La explicación De los productos Y Sobre todo La explicación De 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 las cervezas Este Una maravilla Muchas gracias Les agradezco Mucho por la invitación Bueno Gracias Qué bueno Que les agradó El evento Creo que para todos Se ha sido Del mismo agrado Que fue para ti Y pues bueno Esperamos por acá Su encuesta Y pues el equipo En Texas Despide No sé si quieres comentar Algo Agradecerles muchísimo Tu presencia Vi que estaba por ahí También Daniel Estuvo un buen rato Con la cámara prendida Te agradezco mucho Que participen Con nosotros Es nutritivo Nos da muchísimo gusto Tenerlos con las cámaras Prendidas Y la verdad Es que eso Nos hace sentir Familiaridad El tema De hacer un evento Con una cata Presentarles producto Y aparte Pasar un rato agradable La intención es eso Principalmente El rato agradable A los que se acerquen Con nosotros De Intecra Van a ver El tipo de servicio Y lo que buscamos dar Es experiencias De Intecra Muchas gracias Y les doy la palabra Los compañeros Diego Cayeros Y Marco Muchas gracias Jera Pues la realidad Es que es agradecer Para nosotros Estos momentos Son íntimos Por llamarlos así Porque conectamos Los conocemos Compartimos la experiencia Intecra Con ustedes Pero me queda claro Que ahora Con la experiencia Que Israel nos comparte ¿A quién no nos gustaría Tener más tiempo Para seguir degustando Pues cerveza Estos aperitivos Recuerden que Intecra Les puede ayudar a ello Con una solución De Nutanix Con hardware Lenovo Y la integración de BIM Van a tener tiempo Para tener Y disfrutar De este tipo de cervezas Desde sus casas Y tener menos broncas Entonces agradecemos mucho Que nos hayan acompañado En esta experiencia Y tengan por seguro Que vamos a buscarlos Para contactarlos En dos tenores El equipo Poder compartir Los datos de Israel Y poder saber Si podemos ayudarles Algo a un corto plazo Y estar presentes Con ustedes Muchas gracias Gracias Marco No pues Cerrar únicamente Con el tema De darles gracias Como ya lo habían comentado Ustedes La verdad es que Esto es parte De hacer que las cosas Pasen con ustedes Es como nos gusta trabajar Es como nos gusta Estar pegados Con los clientes Tener esta confianza Y esta familiaridad Y poder Ahora sí que Como les decía Al principio Vamos a Con toda la Intención De hacer De resolver Al cliente De hacer que las cosas Siempre estén sucediendo Entonces Cuenten con nosotros Para cualquier tema Y estamos bien puestos Para lo que siga Aurelio Si quiere cerrar Cerramos Dándoles las gracias Que la sigan pasando bien Que aún les queda cerveza Termínensela Y si no Vayan por otras Pasen la gusto Buen jueves Y pues seguimos Allá Antes de cerrar La comunicación ¿Alguien quiere externar Algo más? De mi parte Agradecer Estos eventos Son bastante Interesantes No solo por el tema De la cerveza Se agradece Pero el que nos Muestren Este tipo de tecnologías Y la unión Con proveedores Que pueden darnos Soluciones Eso es lo interesante Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Nos despedimos Que la sigan pasando bien Gracias Hasta luego Buenas noches Gracias Gracias